¿Qué es la Global Pounds Conference Series? Estamos en la Global Pounds Conference Series. Es una serie de conferencias que se están dando a nivel internacional. Han comenzado en Singapur y tienen previsto que termine en Londres en 2017. En estas conferencias se ha abierto un debate sobre la necesidad de dar una cobertura mucho más ágil a los usuarios de la justicia del siglo XXI a través de la resolución alternativa de los conflictos. Para ello diversos agentes jurídicos, tales como jueces, magistrados, cámaras de comercio, mediadores, políticos, nos van a dar las herramientas que existen y además nuevas formas de incentivar la agilidad de los conflictos de una forma alternativa. Para el Diario de Mediación, Carmen Capilla. El Diario de Mediación El Diario de Mediación El Diario de Mediación El Diario de Mediación Es una de las emprendedoras de la mediación. Está representando aquí el Colegio de Abogados de Madrid. Don Carlos Perelló, el CEO del Banco Natixis en España. Como parte del equipo de arbitraje internacional de la Banco General del Estado, trabajó en el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el factor que influye más en la toma de decisión sobre qué método? ¿Qué influencia puede dar a las empresas? Yo creo que hay métodos tanto originales como alternativos que son de cada cuerpo activo. Obviamente es una mediación en temas gordos. El Brexit de Inglaterra está metida con el tema de los extranjeros en el Glass-Steagall de UK Banking Reconciliation.